Hoy presentamos atún a la chalaca. Para esto necesitaremos atún marinero, galletas, cebolla, culantro, limón, choclo, tomate y sal al gusto. Los mezclamos en un recipiente hasta formar una deliciosa masa. ¡Y listo! Así obtienes un delicioso atún a la chalaca. Síguenos para más nutridiversión. Marinero. Nutrición con lo mejor del mar.